Estos malparidos. Tribaseca, es el gordo. Vea, hermano, aquí hay dos manes que no me están gustando nada. Véngase para acá que necesito refuerzo, ¿sí? ¿Me regalas su gorra? Vea, parcerito. Ábrase más bien que estoy ocupado, bueno. Dale, filas, pues. Esplt space, pues. Espaltado en el alcance. Gracias por ver el video.